La salida Laguna se la regaló Mascorro y este toca por derecha, Cruz va a meter el cintro, se trastabilla y todavía le queda el disparo y el gol Gol de México Uno por cero regaló la salida Y después a pesar de que se resbala, báilale sí señor, baila nueve porque has hecho un buen gol Abajo donde le duele al portero Festeja, dedica, uno por cero, gana México y gana bien, juega conmigo Carlos Moreno Muy buena anotación, que bueno que suceda esto porque esto va a obligar a que el equipo de la tercera división vaya con todo al frente Haciendo mucho más agradable un partido a que le estaba haciendo falta justamente eso, las anotaciones Ya se había acercado el equipo de la tercera división y así responde el equipo mexicano Se equivoca Lagunas en la salida, la estamos viendo de nuevo Abre el esférico y ahí Cruz iba a hacer el enganche bien, se patina, le queda la pelota y por si fuera poco se patina Otra vez Lagunas y después la manda a dormir abajo, uno por cero Humberto Valdés Fíjate cuando tienes a un rival como México, aquí cuidado que se equivocó Moreno ahora Cuando tienes a un rival como la selección nacional Le va a pegar, prefiere venir con la fabricada, atento, aún en labor defensiva, Mascorro despejando y se viene López Este zurdito volante se acompaña con Quintero, le da tiempo a que desdoble la selección, va de nuevo por el mismo costado Pero se equivoca y entonces recupera Aguilar al frente, Angulo puede venir, va contra dos, a ver si la hace Engancha adentro, tiene el empate, el empate, el empate Gol, se empató el partido ¡Qué buena jugada! Hace el recorte, el enganche de zurda al ángulo, clincaja Uno por uno, gol de la tercera división Emanuel Angulo nos regala Un pedazo de gol Se saca la espina Juega conmigo Humberto Valdés Es un golazo y mira que buena imagen nos manda producción Agarran en el movimiento al central Jiménez Él quería anticipar a Angulo Y en el movimiento, Angulo ya le ganó la posición La pelota va larga Y después lo de Angulo es un golazo Se quita a Capitán Esquivel Se quita a otro jugador vestido de verde Porque también es mexicano Y después define con su pierna izquierda Golazo y tenemos partido Ahora, si en lo anímico estaban caídos Ahora deben de estar en los cielos los de azul ¡Hay juego nuevo! Pero viene más corro, taladra por derecha El centro, hay una sanción García para hacer la jugada Aquí en entregarle la pelota Vas hasta la frontera del área Atención que esta es buena La posibilidad, el portero titubea El toquecito, la pelota se va al fondo ¡Cántela conmigo! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Gol! Gol del equipo de la tercera división Y lo metió, si la vista no me falla Ángel Estrada, ¿verdad? El 17 es el que la toca El que alcanza a puntear El portero titubea Y en ese pequeño espacio que le da Vamos a observar la jugada Ahí el portero Tarda en ir por ella Cuando mete el acelerador Le puntean el balón Y la pelota que se va metiendo De forma dramática hasta el fondo Nada que hacer para el número 2 Que es de las selecciones Cortés El de la selección que llega tarde Y el 2 por 1 Y el 2 por 1 Sorpresa ¡Sí, señores! La tercera división Humberto Valdés Está ganando este partido Y bien Quizás sorpresa por el 4-0 del miércoles pasado Y bueno, faltó la idea, ¿eh? Faltó la idea por parte de los verdes En estos últimos minutos Tirando pelotazos Sin nada claro Hacia el frente Y bueno Pensaron que únicamente Enfrentando y poniéndose en la playera Los de azul se iban a espantar Y no Le han hecho un partido redondo Veremos aquí no se igual A ver el chullín El servicio Cabezazo defensivo La pelota que le vuelve a caer Arellano Puede meter otro servicio Prefiere el tiro ¡Rasalte la pelota! ¡Qué pasa! ¡Cántela conmigo! ¡Gol! 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 De la selección mexicana En un disparo que llevaba ojos No llevaba potencia Pero pasó en medio de muchas piernas Ante la mirada del guardameta Y se incrustó ahí Abajo en el ángulo inferior derecho Para poner el del empate Cuando ya no quedaba nada Cuando se había agotado el tiempo El gol Milagroso del chullín Y esto señor Carlos Moreno se ha empatado Saludos hasta Monterrey Donde seguramente fue Esa dedicatoria de parte El jugador número 8 De la selección mexicana de fútbol Da tiempo para un cambio más No sé si tiene que ver Con la estrategia Ahora de los penales Va a ingresar el número 7 Carlos Díaz A lo mejor es muy técnico En el tema de los penales Ya no se hizo el cambio Iba a salir el 17 Lo aguantaron Así es el fútbol Así es el deporte También Humberto Valdés Y como decía El gran maestro Fernando Marcos El último minuto También tiene 60 segundos Sí y que multiplicados Por 4 Que agregó ¿Cuántos son? A ver señor Moreno Bueno pues se acabó Y el señor Moreno Sigue haciendo cuentas Sigue haciendo cuentas Se acabó el partido En su etapa regular Nos iremos entonces A los penales Nada para nadie Y ahí Hay también piques Ahí dentro del terreno de juego Y varias tomas Que pudimos apreciar En la transmisión Y ahí la piensa Y después nos íbamos A los penales Y el Chullín Arellano Metía su gol Y venía entonces La respuesta por parte De la tercera división Isaac Angulo Ponía su gol También en el marcador Estábamos empatados Turno ahora Para el jugador Con el número 18 Que tiraba en su momento Y estaba fallando Para el equipo tricolor Y en ese momento Se ponía la situación Muy complicada Y después ya no fallarían Los de la tercera división Ejecutaron todos Y un detalle muy interesante Todos al lado izquierdo Del portero Todos los tiraron ahí Y al cobrar Con mucha calma Con mucho temple En momentos muy importantes Que a mí me parece Javier Que es algo que podemos destacar Poner a estos jóvenes En momentos de presión Y que respondan Exactamente Porque de 10 penales Se falla solamente uno ¿No? Con jugadores de menos De 15 años de edad Es el fogueo Y que se casa La hija chica Y deja la grande Vestida y alborotada Ya decías tú La selección mexicana Le ganó 4-0 ¿No? De la tercera división Y creo que salieron La fase de grupos Creo que salieron Sobradones La verdad En el arranque del partido Incluso se reconocería Al final en las entrevistas De que se sintieron confiados Y el deporte es así El deporte no se gana Con camisetas Bueno La salida del arquero Que regala El segundo gol De la tercera división Así es Es por falta de decisión Sí Una pelota que era suya Y se queda parado También colabora En el primer gol Desgraciadamente Este joven Carlos Moreno Que le mandamos un saludo Y ojalá se recupere De este mal momento